Un hombre fue asesinado en el municipio de La Unión. La Unión fue el único caso reportado durante la Semana Santa en el norte del Valle. Balance positivo de reducción de criminalidad y accidentes, reportó la policía en el departamento del Valle durante el puente festivo de Semana Santa. Autoridades recomiendan precaución en vías y sectores aledaños al río Cauca y otros afluentes por ola invernal. Duro golpe a banda a los pelusos, fueron capturados alias Torres y alias Mateo. Se mueve la política en Tuluá, Consuelos y Fuentes adhirió a la campaña de Yonjairo Gómez Aguirre. En deportes, Cor Tuluá obtuvo un punto en San Andrés. Continúa la lucha por clasificarse a finales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información, pues un joven de 21 años se convirtió en el único caso de homicidio registrado en el norte del Valle durante la Semana Santa. En el barrio La Quinta del municipio de Tuluá, mediante diligencias de registro y allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de estupefacientes en las dosis personales, la policía logró la captura de dos señalados por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y además por hurto agravado. El juez ordenó para ambos capturados medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. En el corregimiento de Aguaclara, en el callejón Mate, fue capturado un mototaxista de 41 años de edad, a quien la policía logró incautarle 4.000 gramos de marihuana tipo Kripi, 40 gramos de clorhidrato de cocaína y 74.000 en moneda corriente. A lo largo de la Semana Mayor hubo una disminución de actos delictivos, según información suministrada por el coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del segundo distrito. Los casos delictivos durante la Semana Santa se redujeron significativamente en comparación con el año 2018, atrojando como resultado, según datos suministrados por Seguridad Ciudadana, un 20% menos de casos de homicidio, un 45% en hurto a personas y un 70% en hurto a comercio. Tenemos un balance muy positivo en la Semana Mayor, lo importante es reconocer el buen comportamiento de los ciudadanos tulueños y de los visitantes que tuvimos este fin de semana, donde tuvimos una reducción muy importante en todos los delitos de seguridad ciudadana, tanto en el tema del hurto, el tema de hurto a residencias y los demás delitos que afectan la seguridad ciudadana. También se hizo una coordinación muy importante con el clero, con las iglesias, con la actividad importante, donde la Policía Nacional estuvo acompañando todas las actividades que se realizaron en estas semanas y también se buscó contribuir a la seguridad ciudadana por parte de la institución. De acuerdo a eso, el día ayer cerramos con algunas actividades de acompañamiento en algunas ceremonias y procesiones por parte de la Policía Nacional. De esta manera, la Semana Santa tuvo resultados positivos en la operatividad de la Policía para velar por la seguridad de todos los peligroses que celebraron la Semana Santa. Resaltar que tuvimos una reducción en todos los delitos, donde el hurto a personas fue el que más tuvimos reducción, en un 45% comparado con el año pasado. También importante resaltar que se presentaron 14 capturas, que se presentaron en flagrancia, que fueron personas que estaban cometiendo el hecho. De eso se presentaron 4 capturas por orden judicial, 4 casos de recuperación de mercancía y 12 casos de recuperación de celulares, unos operativos que se realizaron el día martes, donde se incautaron 2 celulares en el Parque Boyacá, los cuales no tenían ninguna documentación. De acuerdo a eso, también venimos prestando un apoyo importante al tema de la hora invernal, donde en cada una de las partes rurales, por parte de las unidades de policía, venimos haciendo controles importantes. El día de hoy amanecimos con el derrumbe por el sector de la ruta Río Frío-Salónica, donde en este momento están las unidades de policía, ayudando, donde llegó una máquina por parte del municipio, se dejó abierto un carril, en este momento están ayudando a que los vehículos pasen y no tengamos ninguna situación especial. Lo mismo, en coordinación con bomberos, estuvimos pendientes del deslizamiento de la zona rural por el sector de Búgala Grande, donde tuvimos un apoyo también con bomberos y ese material cayó sobre el río Búgala Grande por el sector de San Rafael y Puerto Frazadas, donde tenemos unos controles importantes, las recomendaciones que tenemos sobre el tema de la hora invernal. Por su parte, el comandante de la Policía Valle, Coronel Javier Navarro, entregó un balance positivo de la gestión y operatividad de la Fuerza Pública durante la Semana Mayor en todo el departamento. Estamos hablando que hubo una reducción del homicidio del 72%, de hecho tuvimos tres días en que no se presentaron hechos de homicidio en jurisdicción del Departamento de Policía Valle, lo cual es bien importante. Igualmente en lesiones comunes hubo una reducción del 64%, en el hurto de automotores del 81%. También indicar que se movilizaron 414.000 vehículos de entrada y salida durante la Semana Santa, lo cual es bien importante, no se presentaron situaciones especiales o de mayor connotación. En temas de accidentalidad vial, hubo una reducción del 74% y también se aplicaron un total de 449 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. En resumen, el balance en materia de seguridad y convivencia durante la Semana Santa fue bastante positivo y la Policía Nacional estuvo haciendo el cubrimiento total de todos y cada uno de los eventos programados en la Semana Mayor. El Valle del Cauca se encuentra en alerta naranja por el aumento del cauce del río Cauca, que podría desencadenar en desbordamiento de afluentes que se alimentan del río. Sobre esto, Edwin Triana, coordinador de gestión en riesgo y desastre, habló con CNS Noticias sobre las implicaciones que tendría para el municipio del aumento de la creciente del río Cauca y algunas recomendaciones. Ante la posible creciente súbita del río Cauca, diferentes municipios del Valle se encuentran adelantando gestiones de control y prevención de desastres en donde Tuluá no es la excepción, pese a que los riesgos son menores en comparación a otros sectores. Estamos muy atentos a este tema del río Cauca, toda vez que el río Tuluá, que es nuestro río tutelar, desagua o descarga sus aguas al río Cauca. Cuando los niveles del río ya suben muchísimo más de lo que están ahorita, pues se nos hace como un tapón natural allí, toda vez que la corriente estaría entrando en contracorriente. La afectación más grande que tenemos es cerca, por los lados de Ocas de Tuluá. Afortunadamente, digamos que ese sector es un gran porcentaje de lo que son cultivos de caña, pues la población no es tan densa en este sector, pero sin embargo nosotros estamos muy atentos a eso. Digamos que los niveles todavía son aceptables para nosotros, obviamente, porque no tenemos injerencia directa del río sobre el municipio. No obstante, la ola invernal sigue amenazando con posibles inundaciones, derrumbes y otras afectaciones que podrían ser prevenidas a tiempo, con el trabajo mancomunado entre la administración municipal y la comunidad. Afortunadamente, en la zona plana, en la zona rural y plana y en la parte central, no tenemos mucha afectación por el tema de derrumbes. En la zona media, montaña media y alta, donde se nos vienen presentando algunas situaciones, las recomendaciones son las de hacer un muy buen manejo del tema de heladeras, en la parte de reforestación, en la parte de lo que tiene que ver con el manejo de aguas, porque muchas veces queremos encursar las aguas por situaciones que nos favorecen para el cultivo, para otras actividades, pero tenemos que tener cuidado porque si no lo hacemos adecuadamente, podemos estar ocasionando un daño fuerte y grave al terreno, que en algún momento puede poner inclusive en peligro las vidas humanas. Entonces, las recomendaciones es que tengamos mucho cuidado con este manejo ambiental y adecuado de los terrenos y aquí en la parte plana, mantener los canales de desagüe, las basuras, las alcantarillas, por favor, evitémoslo y mantengamos libres nuestros canales y nuestros bajantes de cualquier basura y situaciones que pueden en algún momento rebosarlas y causarnos una emergencia. De esta manera, la Administración Municipal hace un llamado a la comunidad tulueña para que se comunique con las autoridades competentes en caso de presentarse algún desastre natural o emergencia de cualquier tipo en las vías, zonas rurales o en el casco urbano, producto de la ola invernal. Los números habilitados son el 119, Alarma Bomberos, y el 123, que es el nivel nacional del tema de alerta. Ellos inmediatamente se comunican con las entidades pertinentes para hacer las valoraciones, hacer el conocimiento del riesgo y posteriormente hacer la reducción, si es posible, de una forma inmediata. Hasta el momento, desde la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre, se encuentran adelantando trabajos de control al río Tuluá y actividades de prevención en zonas aledañas al afluente. Uniformados de la seccional de protección Valle Grupo Poli Alegría, en su recorrido por el valle en el mes de los niños, ayudan a evacuar la comunidad que se quedó atascada por motivos de la ola invernal. Las imágenes que observamos son cortesía de la Policía Valle, que además son del corregimiento de Naranjal, zona rural del municipio de Bolívar. En video de cámara de seguridad en Cartago quedó grabado el accidente entre una motocicleta sin luces encendidas y un vehículo que no respeta la señal del pare. Este caso se presentó en la carrera octava con calle 15, esquina de la ciudad de Cartago, donde se evidencia que por la imprudencia de dos conductores, uno, el moto que no llevaba las luces encendidas y el conductor de un vehículo automotor que no respeta la señal de pare, resultó involucrada una peatón de avanzada edad que transitaba por el sector. Afortunadamente, esta historia no terminó en tragedia. Juan Sebastián Márquez Madrid salió de su casa ubicada en Tuluá desde el pasado 12 de octubre del 2018, con rumbo a Venezuela. Su última comunicación fue el 14 de octubre del 2018, donde informó que había pasado la frontera. Desde ahí no se volvió a saber nada de él. Luis Ignacio Azcuntar tiene 56 años de edad, se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez el pasado 11 de abril en la ciudad de Pasto. Vestía como aparece en la foto, con buzo gris y jean. Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, puede comunicarse al 314-829-7199 o al 165 del GAULA. La policía se encuentra articulando trabajos de apoyo con los bomberos para reaccionar de manera temprana a los casos de derrumbe que se presentan en las vías que comunican a los municipios de Río Frío y Bugá. Durante la temporada de Semana Santa se presentó un derrumbe vía Restrepo-Bugá, el cual no reportó víctimas. En la ruta Río Frío-Salónica surgió un nuevo caso de derrumbe. Donde en cada uno de las partes rurales por parte de las unidades de policía venimos haciendo controles importantes. El día de hoy amanecimos con el derrumbe por el sector de la ruta Río Frío-Salónica, donde en este momento están las unidades de policía ayudando, donde llegó una máquina por parte del municipio, se dejó abierto un carril y en este momento están ayudando a que los vehículos pasen y no tengamos ninguna situación especial. Lo mismo en coordinación con bomberos, estuvimos pendientes del deslizamiento de la zona rural por el sector de Bugá la Grande, donde tuvimos un apoyo también con bomberos y ese material cayó sobre el río Bugá la Grande por el sector de San Rafael y Puerto Frazadas, donde tenemos unos controles importantes, las recomendaciones que tenemos sobre el tema de la ola invernal. La policía continuará apoyando las reacciones tempranas en caso de afectaciones en las vías. No obstante, recomienda a la ciudadanía tener mayor precaución. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso más información en CNS Noticias. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Somos Barrios y Compañía SAS, distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabariosicia.com o al teléfono 225-2581. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial de la Estación Torre B, piso 1. Mañana se celebra el Día del Idioma Español. Es por ello que la Biblioteca Municipal tendrá para toda la comunidad una semana llena de actividades y eventos. Hay más de 400 millones de personas cuya lengua materna es el español. Tratándose así del segundo idioma más hablado del mundo después del chino. Este y otros datos harán parte de la conferencia que realizará la Biblioteca Municipal en honor al Día del Idioma. El 23 de abril, a partir de las 7 de la noche, tendremos una conferencia sobre el origen del idioma español con el naturista Jaime Arenas y moderado por el escritor José Díaz Gómez. Esta celebración no solo abre los espacios a recordar el origen de nuestro idioma, sino también al cine y a la escritura como escenarios que representan la riqueza que tiene el idioma español en todas sus formas. Miércoles 24 tendremos igualmente Cine Club, los 400 golpes, a partir de las 6 y media de la tarde. Y ese miércoles vamos a tener a eso de las 3 de la tarde para los chicos que vengan a la hora del cuento, vamos a hacer unos ejercicios de robótica. El jueves, en horas de la tarde, a partir de las 6 y 15, vamos a abrir la biblioteca para los jóvenes, para aquellos jóvenes que escriben y que invitamos que vengan y se inscriban en la biblioteca porque vamos a brindar un espacio para que ellos compartan los jóvenes sus pensamientos, sus poesías y sus relatos breves. Ahora, como cierre, una variedad de eventos entre el espectáculo de música español hasta el trueque y venta de libros. Y cerraremos con el dúo Jazz y Juan Alejandro. Nos van a cantar temas del rock en español, de baladas en español especialmente. Para cerrar, el viernes tendremos igualmente nuestra hora del cuento, tendremos promoción de lectura aquí en la biblioteca y tendremos en las horas de la tarde el trueque de libros. El trueque de libros se hará acá en el parque, en las afueras de la biblioteca, en el parque lineal y tendremos además trueque de libros, intercambio, venta de libros con descuentos, tendremos algunos libros que osequiaremos, especialmente todo lo que es el material de trueque que tenemos de temas religiosos, eso es los osequios, o sea, las personas que quieran hasta que se acaben lo que tengamos. Y vamos a cerrar con Chirimía, nos va a acompañar Eber Zapata, nos va a acompañar el grupo Malakite, que es de reggae, y con eso tendremos, digamos, el cierre de toda esa semana del idioma. Están cordialmente invitados y esperamos que nos acompañen. La Biblioteca Pública Municipal abre las puertas a toda la comunidad tulueña que pesteja y viva el Día del Idioma en Español que involucra a más de 20 países en el mundo. La segunda tapatón se realizará este 27 de abril con el objetivo de recibir las tapas de plástico en la sede de Motos Carrera 30 para la Fundación Sanar que trata niños, niñas y adolescentes con cáncer en la ciudad de Bogotá. La campaña se denomina Tapas para Sanar que pretende conseguir el eslogan de la campaña Ayúdenos a darle play a la vida de nuestros niños por medio del reciclaje de las tapas de plástico. Estamos realizando una tapatón, la segunda gran tapatón para recoger tapitas y enviar a la Fundación Sanar Cáncer de niños y niñas con cáncer de Bogotá. Esta actividad la hicimos ya una primera vez nos fue muy bien, tuvimos buenos resultados tuvimos muy buena participación de la comunidad tulueña los estamos invitando nuevamente para que nos inviten nosotros todo el año las estamos recogiendo pero ahorita estamos realizando una segunda tapatón en todo Tuluá van a encontrar en diferentes sitios un afiche con esta información que tenemos acá y unas cajas en diferentes tiendas supermercados y diferentes sitios de la ciudad para que nos colaboren de pronto con esas tapitas que en determinado momento para nosotros ya son una basura Los aportes son dirigidos a financiar los programas de apoyo psicológico apoyo social y promoción de la sobrevida dirigidos a niños y niñas y adolescentes con cáncer de la Fundación Sanar Con las tapitas podemos ayudar en la parte de la conservación del medio ambiente reciclando esas tapitas y regalándoselas a los niños para nosotros no tienen ningún costo pero para ellos se puede reflejar en una mejor solución de vida a su estado de salud actual Nosotros acá tenemos un punto autorizado somos un punto autorizado directamente por la Fundación Sanar Cáncer de Bogotá estamos todo el año recibiendo las tapitas pero los invitamos este 27 de abril para que se acerquen aquí a nuestro centro de diagnóstico CDA Motos Carrera 30 nos traigan sus tapitas aquí los estaremos esperando ese día tendremos un refresco un pastelito para que ustedes vengan nos dejen sus tapitas y nos visiten en nuestra empresa Los niños y niñas adolescentes que son pacientes con cáncer de la Fundación Sanar invitan a todos los tilueños a ser parte de esta segunda gran tapatón Hola, me llamo Luis Mateo Rodríguez Ávila tengo 10 años y me diagnóstico de escena de LLA de alto riesgo Hola, soy Laura del Grupo Adolescentes con Cáncer de Sanar Mi nombre es Carlos Cárdenas soy diagnóstico con un linfoma no-hotin B difuso y tengo 14 años y pertenezco a Sanar Hola, mi nombre es Rubén Esteban Sánchez Villalba tengo 18 años hago parte del Grupo Adolescentes de Sanar y tengo una lesión de promolecítica aguda Quiero contarles que gracias al aporte que ustedes hacen con las tapitas Sanar me brinde un apoyo social y psicológico a mí y a mi familia y con estas tapitas nos ayudan a darle play a la vida y quiero invitarlos a participar de la tapatón realizada por CDA Motos en Tuluá lleven sus tapas a CDA Motos y así nos ayudarás a seguir dando play a la vida Un día antes de la segunda gran tapatón el viernes 26 de abril se realizará la premiación a las personas que hagan el mejor logo de la campaña Tapas para Sanar Con nosotros se han vinculado como patrocinadores grandes empresas de la ciudad y pues ellas nos han querido ofrecer un reconocimiento para las personas que diseñen con las tapitas plásticas el mejor logo de la Fundación Sanar Cáncer o sea pueden buscar en internet o el mismo logo que está en el afiche diseñarlo con puras tapitas plásticas este se recibirá hasta el día 26 viernes 26 nosotros se lo enviamos a la Fundación Sanar Cáncer y los mismos niños de la Fundación son los que nos van a elegir quienes son las personas que se van a ganar esos detalles de nuestros patrocinadores La Fundación Sanar espera que la ciudad se una en esta lucha contra el cáncer en niños y niñas adolescentes en esta segunda gran tapatón El precandidato a la alcaldía de Tuluá Luis Fernando Campo Chiri continúa con su labor de sensibilización ambiental entregando bolsas de basura esta vez en los parques de la ciudad para mantener limpios estos espacios Con su bolsita en mano Luis Fernando Chiri le recuerda a la ciudadanía tuluña la importancia de recoger los desechos de las mascotas en lugares públicos Estamos en una campaña donde le estamos regalando a la persona estas bolsitas para que tengan en la casa y puedan recoger lo que el perrito hace cuando lo sacan a pasear y entonces le regalo esa bolsita que esté muy bien Ya después de que nos encontramos con un gran éxito de la campaña que hicimos en Generar Conciencia Ciudadana en cuanto al reciclaje y protección del medio ambiente seguimos con esta campaña que es la de entregarle a la gente en los parques o cuando van con su perro en las calles dándole el paseo entregarle una bolsita para que nos enseñemos a recoger lo que nuestro perrito hace en la calle ya entonces tratando de generar conciencia ciudadana cultura ciudadana y seguimos adelante con nuestro proyecto y nuestro proceso vamos a crear una mejor tuluá una mejor ciudad Chiri confía en que con estas actividades se acerca más a la ciudadanía Claro, lo distingo y hemos jugado y hemos recochado y a todo con una persona que tiene un buen futuro para Tuluá Buenas ideas Bueno, mi rey Yo llevo 16 años haciendo labor social y no es ahora que soy político antes de ser político yo hacía labor social y seguiremos haciéndolo me gustan las cosas bonitas me gustan las cosas buenas y voy a aportar mucho para que mi ciudad sea de las más hermosas de nuestro país donde me permita Dios llegar con salud sabiduría esfuerzo a diario mucha fe voy a recorrerme otra vez la ciudad enseñándole a la gente que Tuluá es de todos y que necesitamos una Tula más hermosa de lo que es hoy aún Chiri continuará con sus campañas de sensibilización caminando por diferentes rincones de la ciudad Vamos ahora con la sección de Centro Aguas calidad de agua calidad de vida Centro Aguas calidad de agua calidad de vida muy contentos con hoy entregar este parque a la urbanización San Francisco agradecer inmensamente el compromiso de la Junta de Acción Comunal de las niñas y niños de acá del barrio a Veolia Ceo Tuluá a la escuela de policía que se han vinculado y que siempre nos apoyan y trabajamos aunando esfuerzos para entregar como el día de hoy este parque adecuado para toda la comunidad Sí, ha sido una iniciativa que hemos tenido la empresa Veolia Ceo Tuluá con Centro Aguas Escuela de Policía Simón Bolívar donde buscamos fomentar espacios de esparcimiento de ocio de una manera positiva en todos los habitantes del municipio Gracias a nuestro señor director nuestro coronel Flores Rincón Olesquienio que hace posible que este parque hoy sea entregado a nuestra comunidad en agradecimiento a las autoridades que participaron también en la entrega del mismo y a todos los niños que hoy se hacen más felices con estas estrategias que hacen parte de nuestra actividad como policías Felices, felices por la recepción de la gente acá ha sido muy querida con nosotros han recibido muy bien este parque que les entregamos con todo el amor el cariño y que obviamente pues hace parte de nuestra responsabilidad social como empresa es una apuesta que le estamos haciendo no solamente a prestar un servicio de acueducto alcantarillado de excelente calidad sino ir más allá comprometidos con el desarrollo del municipio de nuestras comunidades y pues fue una solicitud que la comunidad acá nos había hecho ya hace ya algún tiempo y pues felices de hoy hacerse la realidad le quiero dar las gracias a la empresa Centro Agua La Veolia y a la Policía Nacional por brindarnos este apoyo tan inmenso por brindarnos este lugar recreativo para que nuestros jóvenes y adolescentes se eludiquen en este sitio estas empresas con apoyo de toda la comunidad lograron que este objetivo se volviera realidad Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Agua A continuación los indicadores económicos ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a una nueva pausa comercial, al regreso más información en CNS Noticias. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho de Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-23-41. Mucho sabor. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Mahaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Gracias por seguir en CNS Noticias. El grupo de carabineros de la policía realizó el acompañamiento en la glorieta principal en la vía Río Frío de la venta de productos realizados por campesinos en una vitrina agroproductiva vial en donde fueron expuestas verduras, frutas y productos artesanales. El acompañamiento que realiza el grupo de carabineros a los campesinos que emprenden con la venta de los productos que siembran y cosechan es una apuesta al fortalecimiento de la comunidad rural del valle. Estamos realizando una vitrina agroproductiva vial, como ustedes lo pueden apreciar, en la glorieta principal vía Río Frío, donde seguimos apoyando a las familias campesinas más desfavorecidas, donde ellos vienen, exhiben sus productos y de esta manera pues tienen un ingreso para así tener una mejor calidad de vida. En esta oportunidad, las zonas rurales ofrecieron el resultado de su cosecha de verduras y frutas, además de productos artesanales como vino, crema de café, entre otros. Tenemos frutas, tenemos hortalizas, tenemos vinos, tenemos córteles, productos de aquí de nuestra región, artesanales, donde queremos que la comunidad se integre, los viajeros, los turistas que a esta hora viajan por nuestro bello departamento del valle, se acerquen y conozcan de este programa. Desde hace seis años, el grupo de carabineros llevan apoyando estas vitrinas agroproductivas de las zonas rurales, para que la comunidad campesina del centro del valle puedan realizar sus ventas sin intermediarios. Los vinos y los cocteles son del municipio de Santa Elena, jurisdicción de Palmira, y las frutas y las verduras son de unas mujeres cabezas de hogar de aquí, del corazón del valle, de Tuluá. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de carabineros con ellos? Bueno, llevamos con el programa más de seis años, apoyando a las familias campesinas, colaborándoles a realizar proyectos, y de esta manera a comercializar el mismo producto, para que no haya intermediarios, y como les dije antes, ellos puedan tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Las personas fueron acudiendo al lugar hasta dejarse tentar por medio de una degustación que lograba convencerlos de comprar y apoyar los productos que realizan en el campo. Delicioso, es muy natural, es orgánico, y estamos de una vez colaborando y ayudando a los campesinos de nuestra tierra. Muy rico, yo llevo el de vino tinto, delicioso, dulcecito, y lo más importante, que viene del campo. El grupo de carabineros seguirá abriendo estos espacios para promocionar y vender el resultado del esfuerzo de todos los campesinos del centro del valle. En Colombia, cerca de 1.600.000 de familias rurales utilizan leña o carbón para la cocción de alimentos. Por esta práctica, 2.286 personas pierden su vida cada año. Sin embargo, con la llegada del gas natural, hoy el panorama es otro. Se nos murió una cuñada mía de una infección en los pulmones porque ha cocinado toda la vida con leña. Entonces, tenemos el testimonio en casa. Sí, a Judit Escobar, esta mujer que se gana la vida como cocinera en el centro poblado de Tobia, en Cundinamarca. Se le murió su cuñada por haber cocinado toda su vida con leña. Pero no solo la familia de Judit Escobar se ha visto afectada por cocinar con leña. 2.286 personas pierden su vida cada año por esta práctica. Toda la vida cocinó con leña. Hoy, gracias a la llegada del gas natural a su pueblo, a Judit y a su comunidad, les cambió el panorama. Claro que sí, porque acá hemos tenido muchos cambios. O sea, el humo, el calor, todo, pues es más fácil. Una de las mayores prioridades de la gobernación de Cundinamarca es la instalación de gas natural en todo el departamento. Se ha llegado a atender 16.000 hogares o familias o unidades productivas. La meta era el 78% de esta cobertura y la cobertura a la fecha está ya en 91%. Un cambio además amigable con el planeta. Va a generar menos impacto ambiental también porque ya se deja a un lado la tala de árboles. Sin duda, la llegada del gas natural les ha dado un giro de 180 grados. Mejor salud, mayor productividad y tiempo libre para el disfrute de todas las familias de Cundinamarca. Doña Judit, ¿cree que el cambio de cocinar con leña o con gas propano hoy a gas natural ha sido beneficioso para su salud? Eso de haber cambiado de pronto lo de cocinar con humo, con leña y venir a tener ya el beneficio de esto, pues es muy bueno para la salud, para todo. Ahora con el gas natural a Doña Judit y a millones de colombianos, no se les repetirá la historia de su cuñado. La Semana Santa estuvo llena de ceremonias, procesiones y actos litúrgicos que acogieron a miles de creyentes en las parroquias con el objetivo de preparar el espíritu para recibir a Cristo resucitado. CNS Noticias habló con algunos creyentes que celebraron en la ciudad toda la Semana Santa. La Semana Mayor para algunos es una temporada de vacaciones, mientras para otros son siete días para entregar a Jesucristo. ¿Cómo vivió la Semana Santa? Muy bien, con mucha fe, mucha alegría aquí unidos con toda la comunidad. ¿A dónde, por qué se quedó, por qué no se fue de paseo, por qué vivió esta Semana Santa? No, para mí la Semana Santa es algo especial, no para vacaciones, hay otros días y esta es tiempo para orar y para uno estar con Dios, brindarle un poquito más de tiempo a Dios. Hermosísima, sobre todo había mucho fervor, mucha piedad, mucho fervor, eso es lo que más se necesita, ¿no? ¿Por qué se quedó acá en Semana Santa y no se fue de paseo? Porque este es mi sitio, aquí vivo y debo llevar mi casa, sí, mi deber con todos los míos. Muy bien, sí, vine a todos los ejercicios desde el domingo de Ramos, a las procesiones, anoche, hoy también, muy lindo, muy lindo. Gracias al padrecito que es muy inteligente y a todas las personas que colaboran acá en la iglesia. Muy lindo, muy bien, como te dijera, reflexionando mucho y viendo pues algo muy especial que es la resurrección de Jesucristo. Muy bien, gracias a Dios, en familia y como todos los años, pero esta vez estuvo como muy bonito y me tocó bastante. Ah, la he vivido bien sabroso a pesar de las lluvias. ¿Por qué no se fue de paseo? Cuéntenos por qué le quedó esta Semana Santa. Esta Semana Santa es para no estar en regocijo con Dios, sino con paseos, pensando los que somos católicos, que somos creyentes. Tenemos que estar presentes en la iglesia, oyendo la palabra. En familia, rezando mucho y pidiendo por la paz de nuestro país. ¿Por qué no se fue de paseo? ¿Por qué le quedó? No, siempre mi familia me inculcó que en Semana Santa es estar en misa, es estar con la familia, de paseo o no. Es mucha oración. Hay mucha oración, mucho recogimiento y acá en la iglesia. ¿Por qué no te fuiste de paseo? ¿Por qué te quedaste a celebrar esta Semana Santa? No, me gusta salir en Semana Santa. No sé, me gusta estar acá en mi ciudad para celebrar la Semana Santa. De esta manera, creyentes vivieron la Semana Santa como una muestra de agradecimiento a Dios por entregar a su Hijo como Redentor de todos los pecados cometidos por el hombre en la tierra. Con una masiva asistencia de fieles devotos de Tuluá y la región, se realizó el pasado jueves santo 18 de abril la peregrinación a la Cruz del Picacho, organizada por el dirigente cívico William Peña Sabogal. Pese a la mague de lluvia, los peregrinos llegaron muy puntuales a la cita de las 6 de la tarde a la Escuela de Policía Simón Bolívar. Desde allí, caminaron hasta la Cruz del Picacho en una jornada llena de fe convocada por William Peña Sabogal. Con mucho susto en el día porque llovió, relampagueó, tronó, eso fue una cosa tenaz. Las velitas de todos funcionó y hoy es una noche maravillosa. Estamos en medio ya llegando casi a la Ribera Alta con ganas de empezar a subir el Picacho y una noche maravillosa, buen clima, buen ambiente, muchísima, pero muchísima gente, mucha fe y mucha devoción. La peregrinación se realiza desde hace 13 años y cada vez son más las personas que asisten a esta convocatoria de fe para orar por Tuluá, Colombia y el mundo. Que esa es la fe, esa es la fe de un pueblo tuluño que cree en Dios, que cree en que la oración es el arma más poderosa para derrotar cualquier adversidad. Ese es el mensaje que le damos los tuluños a los colombianos de que con fe y con Dios todo será posible. La siguiente peregrinación será el próximo 3 de mayo a las 3 de la tarde con una connotación diferente a la del Jueves Santo, pero con el mismo amor y fe por el símbolo de la Santa Cruz donde Jesús dio su vida para salvarnos. Gracias por seguir en CNS Noticias. La Semana Santa llegó a su fin dejando consigo centenares de ferigreses cautivados por las ceremonias organizadas en nombre de Jesucristo en cada una de las parroquias del municipio para rendirle precisamente tributo al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El sacerdote Eduard Páez Ginás, docente del Colegio San Juan Bosco y coordinador del Pastoral de la Parroquia María Auxiliadora, habló con CNS Noticias sobre el balance de esta Semana Santa. Muy especial para todos ustedes esta Semana Santa, el balance es positivo, es un balance espiritual, un balance de fe, un balance donde hemos vivido aquello que el Papa Francisco en esta cuaresma 2019, en esta Semana Santa, nos ha invitado a ser conscientes de la necesidad de Dios, de proyectarnos en la naturaleza. Nos decía, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, espera tu manifestación, espera mi manifestación. Y ese es el compromiso y el balance al mismo tiempo, hemos vivido estos días de trido pascual. En cada uno de los días santos en que los creyentes se refugiaron en la Palabra del Señor, se escribió el destino y una Semana Santa llena de reflexión, meditación y oración. El Jueves Santo, la Gran Cena del Señor, el mandamiento del amor, donde Dios se nos entrega en su totalidad, y donde nos invita al servicio, y donde nos invita a reconocerlo en nuestros hermanos, en aquel que está lejos, en aquel que está cercano, en aquel que comparte día a día mi cotidianidad. Y luego nos encontramos, o el viernes, la iglesia en silencio, esperando aquella promesa de que el Señor no iba a permitir que su hijo conociera la... y que lo iba a resucitar, y que lo iba, sin la mente, a levantar luego de la muerte y vencer. La muerte, vencer el pecado. Y por eso el viernes también es un recordar aquella pasión, y conmemoramos con él también ese viacrucis tan bonito. Luego con la procesión de la soledad, el recorrido por la noche, donde cada uno de ustedes y los que nos participaron en estas celebraciones, en esa procesión tan solemne del silencio, de la oración, que nos invitaba también luego a la vigilia pascual que vivimos en el día sábado, en el día de ayer, donde la iglesia estaba oscura y que estábamos todos expectantes, esperando aquel momento majestuoso, donde el Padre se iba a acordar del Hijo y lo iba a resucitar. Si bien la Semana Santa ha terminado, el agradecimiento a Jesucristo por su sacrificio y el perdón de nuestros pecados no debe menguar. Según el sacerdote Edward Páez Ginás, quien además hace extensa una invitación a todos los cristianos y católicos que unieron su corazón a Cristo en la Semana Mayor. Queremos que la oscuridad del pecado no reine en nuestra vida ni reine en nuestra alma. Queremos que Cristo resucitado reine en nuestros hogares y en nuestra vida. Y hoy, esta solemnidad de la resurrección del Señor, donde se va a avanzar en esta octava de Pascua, esa semana donde nos recuerda que Cristo ha resucitado, que Cristo está aquí, pero que necesita que tú también lo descubras, porque Cristo está resucitado y muchas veces continuamos en el Viernes Santo, y muchas veces continuamos en aquella penumbra, en aquel pecado. Por eso, yo a ti, amigo televidente, y todas las personas que en este momento nos están apreciando, vive en la resurrección, porque Cristo vive, ha resucitado y habita en cada uno de nosotros. De esta manera, la Semana Santa trae consigo otra etapa entregada a la demostración de la devoción expresada en cada ceremonia, que solo es posible en los actos de bondad, perdón y solidaridad con el prójimo. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés. Se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 2509-73, celular 316-9868-44. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. El tenis de mesa es una disciplina que los niños entre 5 a 10 años practican para divertirse individualmente y también con sus compañeros en las tardes en búsqueda de invertir el tiempo en el deporte. Juan Loaiza dice que se motivó a jugar el tenis de mesa porque es una práctica que le dará un avance importante en su vida. Pues me animé porque pensé que esto sería un progreso muy grande y pues me gustó mucho la primera vez que lo jugué. Una de las razones por la cual el joven deportista le gustó el tenis de mesa fue por la forma de cómo se desarrolla el juego. Me gustó cómo fue que circulaba mi mano y que dicen que esto no es ejercicio, pero sí lo es. Uno aprende así a mover la mano y todo y pues, no, pues mientras uno va moviéndose de lado a lado va sudando así. Juan Loaiza afirma que su profesor hace buenos entrenamientos con él para que sea uno de los mejores tenimesistas de la ciudad y a un largo plazo a nivel nacional. Con su inteligencia y astucia en el momento de jugar logrará conseguir cada uno de sus objetivos como deportista. Cortuloa sigue en la lucha para clasificarse a la fase final de la primera vez. Consiguió un punto importante en la isla de San Andrés con un resultado de dos goles por dos. En la media hora de partido del primer tiempo, el conjunto dirigido por el experimentado Mayer Candelo recibió la primera anotación por parte de los sanandresanos a través de Jair León, gol que complicaba a Cortuloa por las condiciones de la cancha y la temperatura en contra. Pasaban los minutos en el partido y el marcador nada que se movía. En las últimas instancias del compromiso del periodo inicial volvió a marcar el equipo local. El responsable del gol fue Jair Blanco para ampliar el resultado a su favor. Los hinchas que fueron al estadio Erwin O'Neill tuvieron que ver cómo el equipo corazón salió a la cancha con un mejor juego. Guillermo Murillo se encargó de descontar al minuto 56. Cortuloa siguió en búsqueda de equilibrar la balanza, pero nada que llegaba al gol anhelado por el elenco tulueño. Cuando todo indicaba que Mayer Candelo y sus dirigidos iban a sufrir una derrota, apareció el reemplazo de Sebastián Herrera, Rivaldo Correa. El samario al minuto 81 empató el compromiso y la escuadra centro-vallecaucana obtuvo un punto valioso en la isla de San Andrés. Por los lados de la Iliga, Águila se enfrentaron a América de Cali contra Millonarios por la fecha 17 en el Pascual Guerrero. Los escarlatas consiguieron un empate importante ante el primero de la tabla, punto que les sirve para estar a dos unidades de asegurar su cupo a la fase final. Los dirigidos por Gerso González comenzaron a buscar el partido desde los primeros minutos con participación de Jesús Cabrera, volante de los Orojos de Cali, pero los albiazules le respondieron con peligro y ocasiones manifiesta de gol. El partido tuvo como protagonista el terreno de juego, afectado por las fuertes lluvias en la capital Vallecaucana. A pesar de que no eran las mejores condiciones de la cancha, los dos equipos respondieron con propuesta de buen fútbol. En el compromiso, los arqueros fueron fundamentales para que las dos escuadras no recibieran goles. El venezolano Wilker Fariñez le ahogó el grito de gol a su compatriota, Fernando Ariste Guieta, dos veces en el primer tiempo. Por el otro lado, Arlette Cadavid también tuvo que intervenir un par de veces para evitar la caída de su arco. Ya para los segundos 45 minutos, el equipo capitalino consiguió el gol desde el vestuario al minuto 50 de partido, tanto que marcó Santiago Montoya, el volante de creación del conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto. Después de la anotación del Millonarios, el América de Cali fue arremetido por los ataques de la escuadra azul. En el momento de más confusión en la línea ofensiva del elenco escarlata, el recién ingresado a la cancha, Jason Medina, delantero del América, convirtió el gol del empate. Luego de un partido intenso con varias acciones de peligro y de gol por los dos bandos, al minuto 85 se vio el desgaste de los jugadores y el empate sería una victoria por los dos equipos. Final del partido y un punto para cada lado que los deja bien ubicados en la tabla de posiciones. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información. En Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento. Surtitex Tuluá en la calle Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez-Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, debo reclamar mi checosito. Buenos días, caballero. Me voy a reclamar 500 mil pesos Que me gané con el 25-07 Y Chontico A El 25-07 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane Y juega Aplicar descuentos de ley Bicentenario Plaza El centro comercial de los tulueños Todos los productos a los mejores precios Venga y compruébelo Ahora también encontrará Todos los servicios de planeación municipal Curaduría urbana y cismen Apoyemos nuestros vendedores Juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Bicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas presentaciones Y sabores Agua cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Con el teléfono O al teléfono Dos veinticinco Veinticinco Raíz Llame ya A los teléfonos Que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% natural Un producto De Santa Natura Gracias por seguir con nosotros En el marco de la operación cordillera se capturó al tercer cabecilla del grupo armado organizado Los Pelusos y su cabecilla financiero Este grupo armado tiene injerencia en los municipios del norte del Valle del Cauca y sur del Valle del Cauca La policía nacional desarrolló la operación cordillera contra el grupo armado organizado Los Pelusos Frente a André Peñaranda Ramírez Logrando la captura de Luis Aurelio Cayoy Mesa conocido como Torres Tercer cabecilla de esta estructura Y de su cabecilla financiero Mateo Trompeta Rivera conocido como Mateo Un trabajo articulado Con todas las capacidades institucionales De manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Se genera en un primer hecho la captura de Luis Aurelio Cayoy Mesa Conocido con el alias de Torres Es el tercer cabecilla de Los Pelusos del Frente a André Peñaranda Ramírez Esta persona venía delinquiendo De manera reiterativa en temas de extorsión En temas de secuestro especialmente En límites del departamento del Valle y el Cauca Especialmente hacia el sector de Florida y Praera Tenía incidencia Perteneció al sexto frente de las FARC De en su momento de los años del 2005 al 2015 Fue designado por su hermano W. Actual cabecilla de Los Pelusos W. Rojo fue designado por él Para consolidar las rutas Del narcotráfico La producción de alucinógenos en el norte del Cauca Y el sur del departamento del Valle y Tolima Participaron además En el secuestro de Víctor Hugo Mejía Alvarado El jefe operativo de una cooperativa de Cotransur Estos hechos fueron en el municipio de Florida En el año inmediatamente anterior Fue dejado a disposición por el delito de concierto Para delinquir agravado Secuestro extorsivo agravado Y le fue dada la medida intramural Dado a la gravedad de los hechos Y al prontuario delictivo que presenta esta persona Luis Aurelio Cayó y Mesa Conocido como Torres Deberá responder por los delitos de concierto Para delinquir con fines de extorsión Mateo Trompeta Rivera Conocido como Mateo Estás indicado a los delitos de concierto Para delinquir agravado Y secuestro extorsivo agravado Quienes son presentados ante autoridad judicial Que lo requiere Y cobijados con detención en centro carcelario El precandidato a la alcaldía de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre Recibió con alegría la adhesión A su campaña del movimiento Que presenta la concejal Consuelo Cifuentes Y el apoyo del diputado Juan Carlos Garcés Hablamos de política en CNS Noticias La llegada de dos representantes De movimientos fuertes en el Valle del Cauca Tienen motivado al precandidato John Jairo Gómez Aguirre Si, es muy importante Para el proyecto político de la gente Para la gente El apoyo de un grupo tan importante Como el de Don Hernán Cifuentes Y la concejal Consuelo Cifuentes Es un grupo que Don Hernán durante más de 30 años Es un hombre que ha generado empresa Ha crecido su empresa Ha demostrado respeto por las personas Respeto por sus trabajadores Y Doña Consuelo ha sido una excelente concejal Y esta vez volverá a ser una excelente concejal Para Tuluá ¿Quién va a solidificarse el nombre De John Jairo Gómez Aguirre Tras seis años de trabajo Y con esas nuevas alianzas? Seis años que he disfrutado mucho Seis años que han sido para mí Muy enriquecedores Seis años que yo he disfrutado Y he aprendido todos los días De la gente de mi municipio Yo estoy muy orgulloso Y sé que con la voluntad de Dios Y el apoyo del pueblo Llegaremos en octubre A regir los destinos De nuestro querido municipio ¿Qué le aporta Estas adhesiones a su campaña? ¿Qué le va a brindar? Mucho porque Es consolidar Una alianza En torno A un movimiento Tan importante Como Nueva Generación Que hoy es representado Magistralmente Por una excelente gobernadora No solamente Lo reconocemos Los vallecaucanos También fuera del departamento Se reconoce Excelente Porque tendremos continuidad En una serie de proyectos Importantes Que se han liderado Para Tuluá Y que estamos Diseñando Estamos articulando Para seguir creciendo La ciudad Para la concejal Consuelos y Fuentes Es satisfactorio Unirse a la campaña De John Jairo Gómez Porque se lo merece Porque es un hombre íntegro Porque es un hombre Que tiene gracia Esa gracia Que solamente nos la da Dios Y que a través de él Puede llegar la gente Muy fácil Hoy me siento comprometida Me siento comprometida Con mi proyecto político Con nuestro alcalde Como las cosas Hay que llamarla Por su nombre Porque sabemos Que este 27 de octubre Vamos a tener Al doctor John Jairo Como nuestro alcalde Del municipio de Tuluá Juan Carlos Garcés Diputado del Valle Se aseguró de contar Con un equipo ganador Hoy se une Un equipo ganador Un equipo importante Y yo sé Que esto es un paso Importante Para él llegar A la alcaldía De este municipio Pues el apoyo Es como lo decía Uno de los grupos Más importantes Electoralmente De tradición Aquí en Tuluá Donde tienen Una concejal Con una votación Importante Y que sé Que van a ser La mayor votación A nivel local En las próximas elecciones Y eso es un respaldo Para él Y para mí Importante Para poder llegar A esos puestos Donde queremos llegar En el tema De él A la alcaldía De Tuluá Y en el tema Mío A la asamblea Del Valle del Cauca Esta nueva alianza Espera sumar fuerzas A favor de los propósitos De los movimientos Que los tres precandidatos Representan Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!